¡Cállate chachalaca! Con los mañosos que estén pensando que va a ser lo mismo Porque al que le vayan creciendo las uñas Le vamos a dar manicure con achuela Que había habido malinterpretaciones O afirmaciones que lamentablemente habían lastimado Y afectado a los mexicanos En la percepción que él viene haciendo de su candidatura Una actitud muy poco diplomática de Donald Trump Y ya se pasó de la raya Porque lleva ya tiempo con sus balandronadas Ya se acabó la corrupción Se va a terminar la corrupción ¡Me canso, canso! En tres años estará funcionando ¡Me canso, ganso! ¡Qué gracioso! ¿Tiene su cinta? ¡Qué fácil, mi hijita! Yo me voy También a Palenque Y a ver quién va A Amarrar al tigre El que suelte el tigre Que lo amarre Ya no voy a estar yo Deteniendo A la gente Me gustaría saber Que levanten la mano ¿Quiénes han sido censados? Levanten la mano A ver No, 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 no No Ordenadamente A ver ¿Quiénes Han sido censados? Porque ya fueron a sus casas A ver Levanten la mano Los que ya fueron a sus casas Bájenla Que levanten la mano Los que no han sido censados ¡Ah, Manuel! ¡Ay, Manuel! ¡Ya vieron! Porque es importante gobernar así Porque a mí no me van a engañar Son intereses creados Muy poderosos Nada más Que Al margen de la ley Nada Y por encima de la ley Nadie Ahora hay Estado de derecho Ya no hay estado de chueco Entonces están Ahí presionando Pensando que Nos van A vencer Que no quieran jugar A las vencidas Porque Va A triunfar La ley Y va a triunfar La justicia Ya no hay Tiene El Lo del robo de combustible, porque se decía, si roban arriba, yo por qué no, se daba el mal ejemplo arriba, pero ya eso se terminó, no va a haber, no se va a permitir, guachicol, ni arriba, ni abajo. Acabar con la corrupción, vamos a limpiar de corrupción el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras, vamos. Venga, a ver, empezamos, por aquí, para allá, cógelo bien, a ver, uno aquí, otro aquí, ven, para allá. No, 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 mira, lo hacemos para la pared, así no se cae por el hueco, ¿vale? Mira, para la pared. Algo todo ahora, bajamos uno, venga, y empezamos por ahí, para allá. Venga. Así, muy bien, y ahora ya para abajo. Venga, muy bien. Bien. Bien, ya estamos, y bajamos al siguiente, empezamos por ahí, y para allá. Bien, que no se... No somos iguales, no nos pueden meter a todos en el mismo costal. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Pongo el símil de que es como un elefante reumático, que es un cuerpo de avance lento, que hay que estarlo empujando, y estoy llamando a todos los mexicanos a que me ayuden a empujar el elefante para que camine y quitarle la reuma, la reuma, dirían allá. Que esté en mi tierra, en mi agua. Vamos a pichar. Les voy a seguir tirando pura pegemoña. Los voy a seguir controlando con lisas, con recta, de 95 millas, y con curvas. Vamos a seguir ponchando a los de la mafia del poder. Muchas gracias, amigas y amigos. En dos sexenios, perdieron la vida desde que un presidente declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, alrededor de 250 mil mexicanos. Sí, pero yo digo de su gobierno. Sí, aquí está. En diciembre... Muchas gracias, amigas y amigos. Gracias. 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 Gracias.